Hay una grabación de un cassette, por supuesto, en donde mi hermana me está enseñando a hablar español, entonces me dice Y Ludvichu, ¿y cómo se dice lalca? Y yo, muñeca. Y Ludvichu, ¿y cómo se dice pies? Perrito. Y luego Ludvichu, ¿y dónde está mamá? Y yo le contesto, se fue. En lugar de decirle dónde está mamá, le digo, se fue. Y un día tengo que buscar esa grabación. O sea, tú le contestabas en español y ya te hablaba en polaco. Sí, es muy bonita esa grabación. Y mi hermana fue la que me enseñó primero a hablar español. Como viejita, o sea, pues hablo con él. ¿Cómo se habla en polaco? Pues no sé cómo. Eh, ¿sóscar, żebym te powiedziała, no sé? Obvio dijo te quiero, Silvestre. No, dije, no sé, ¿qué quieres que te diga? Ah, no, bueno. Ok. Pero pues tengo, creo que tengo como esos modismos que... Duro de personas me preguntan si hablo en polaco y para que me grabara algo. ¡Vitamos en polaco! ¡Vesos frío! ¡Vszystko no lejos! En este nuevo año. Y... Y... Si no estuvisteis en polaco, pues te invito a que es un gran pueblo. Mi hermana me está enseñando a hablar español. Porque para mi hermana fue más complicado. Mi hermana tenía ocho y yo tenía dos. Nos estamos enseñando mutuamente a hablar español. Entonces me dice, jak się mówi kot. Y yo le digo, gato. Jak się mówi lalka. Muńeca. Y entonces, pues así aprendimos a hablar español. Y ahora hablamos español, pues, como mexicanas. Y somos, yo me considero mucho más mexicana que polaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!